El Mediterráneo fue en la antigüedad una de las rutas comerciales más importantes. Hoy es más bien una frontera entre Europa y África. ¿Existe todavía una historia en común que une a las diferentes culturas? Los periodistas Sinebel Masrar y Jafar Abdul Karim buscan respuestas a estas preguntas a lo largo de la costa mediterránea de África y el Levante. ¿Cómo te consideras a ti mismo como judío tunecino? Una persona con derechos y obligaciones. ¿Cómo pagas el alimento para todos estos animales? Dios proveerá. Es un viaje hacia la gente y sus sueños. Un viaje por el Mediterráneo. Todavía nos queda un país por recorrer, Marruecos. Acabo de llegar a Tánger y en los próximos días voy a visitar algunas de las maravillosas ciudades de la costa mediterránea. Y por supuesto, todavía falta Jafar, a quien le mostraré el Tánger de mi niñez y adolescencia. Tánger, la ciudad donde se encuentran mares, continentes y culturas. El Atlántico con el Mediterráneo. Europa con África. El reino está ubicado al noroeste de África y limita con Argelia. Gibraltar y Europa están a solo unos kilómetros. Marruecos tiene más de 36 millones de habitantes. Casi un millón de ellos viven en Tánger. La arquitectura blanca islámica se alterna con los estilos coloniales español y francés. Todo densamente encaramado en una colina rocosa. Nuestro viaje comienza en el mítico Café Jafa, que apenas ha cambiado desde su fundación en 1921. ¡Bienvenido a Tánger! ¡Qué gusto verte de nuevo! Yo también me alegro. ¿Llegaste bien? Llegué bien y esto se ve increíble. Sí, azul y fascinante, ¿verdad? Vaya, es realmente muy bonito. Te he traído aquí porque prácticamente no hay otro lugar donde tengas una vista tan bonita en un café junto al Mediterráneo. ¿Y tú creciste aquí, en Tánger? No, nací y crecí de lo más normal en Alemania. Pero año tras año pasaba mis vacaciones de verano en Tánger. ¿Qué otra cosa tienes de marroquí? Bueno, el idioma, mi aspecto, esa conexión que definitivamente sigue allí. ¿Qué conexión? Mi familia está aquí, que vengo aquí regularmente y que también entiendo este país. El corazón de Tánger late en la venerable Medina. Vamos hacia allí. En los callejones reina el típico ajetreo de las tiendas de artesanía, los comercios, los mercados y los cafés. Ahora vamos al soco, al dachel, es decir, al interior del soco. ¿El soco al dachel, al interior del soco? Exacto, y está frente al soco barra, así que también hay un soco afuera del soco interior. Si alguna vez quieres dejar de escribir libros, ya sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Seré guía en Tánger. El mercado de Tánger, con sus muchos puestos, los colores y los intensos aromas de las especias y el incienso, ya de niña me fascinaba. Ah, mira, esto es cilantro. Estas son semillas de cilantro. Voy a llevar. ¿Puedo? Y cuando las machacas en un mortero y luego las añades a la comida, es súper aromático. Me voy a llevar de esto. Espero que me invites. Claro, en Berlín comeremos comida marroquí. El centro de la ciudad es el Gran Soco, donde la Medina se encuentra con la ciudad nueva. El Cinema Reef está del lado sur de la plaza. En nuestro pequeño recorrido, ambos descubrimos un placer culinario en común. También tienen jugo de granada aquí. Y es bastante común, jugo de granada, exacto. ¿Quieres? Bebimos jugo de granada en Beirut, por supuesto. Ahora tenemos que probar el jugo de granada marroquí. Me encanta el jugo de granada. Tenemos que probarlo. ¿Puedes exprimirnos un jugo? Cuando hablan los marroquíes, no lo entiendo todo. Realmente tengo que escuchar con mucha atención para descifrar, porque es un dialecto completamente diferente. Pero lo que me parece realmente emocionante es que nunca había escuchado a Sineva hablar tan marroquí. De repente habla, pero no lo entiendo. Está bien, lo probaré. Sí, definitivamente sabrá bien. ¿Está satisfecho? Sí. La nueva Tánger está creciendo. El paseo marítimo aquí en el Mediterráneo tiene seis kilómetros de largo. Bordeado por hoteles y bares de playa. En mi infancia vi aquí playa, vías de tren y el antiguo puerto para los ferries. Estamos en un país predominantemente musulmán, en Marruecos. ¿Te metiste al agua a nadar por aquí en bikini? Bueno, con bikini no, pero sí con traje de baño. Sin embargo, tengo que decir que a menudo no se hacía ninguna distinción. Tenía primas que entraban al agua con falda y camisa. Yo estaba en traje de baño y no había diferencia en cuanto a quién acosaban. Lo vivimos con bastante frecuencia cuando íbamos al agua. Entonces a ti también te acosaban. Sí, creo que es una experiencia que muchas jóvenes de este país, mujeres jóvenes o mujeres mayores han tenido que vivir. Pero al mismo tiempo, por otro lado, creo que eso ha marcado mucho mi imagen, entre comillas, del hombre musulmán. Tengo tíos, abuelos, primos, parientes varones cercanos o conocidos que... Que claro está, no son así. Eran totalmente respetuosos. Familias muy conservadoras también. No eran personas modernas y se quiere ateas, sino hombres profundamente religiosos que restan con regularidad. Ayunan, se toman la religión y la tradición muy en serio, pero solo porque una mujer use pantalones cortos o una falda corta y no cubre su cabello, no dejan de respetarla de la misma manera y que entienden eso como la esencia de su religión. Y eso es una gran bendición. Desde la perspectiva de las mujeres, Marruecos es más tradicional que Túnez. Las marroquíes luchan por más derechos, también con el apoyo de los hombres. Sin un cambio en el modo de pensar, no se darán las reformas necesarias. El problema en Marruecos es la falta de educación y conciencia. Pero las mujeres no son solo acosadas en Marruecos. Claro, por supuesto. Pero suponga que su hija tiene 18 o 20 años. ¿La dejaría usar bikini si se lo pidiera? ¿O no le agradaría? No creo que quiera hacerlo, porque no fue criada de esa manera. Pero, ¿y si lo hiciera? Se lo prohibiría, creo. ¿Por qué? Sencillamente porque no estoy convencida de esa idea. Muchas gracias por su tiempo. No hay problema. Las dejaremos seguir haciendo ejercicio. Muchas gracias. La conversación con las mujeres deja en claro que se pueden expresar pensamientos críticos en Marruecos. Sin embargo, poner en práctica ese pensamiento cuando se trata del Islam fracasa con demasiada frecuencia debido a la falta de coraje y a las viejas tradiciones. Esta tarde me encuentro con una activista comprometida con los derechos de los animales. Hola a todos. En medio de Tánger me encontré con este perrito. En realidad con muchos perros, porque como pueden oír, aquí hay muchos ladridos. Esto es un gran proyecto. Se llama Proyecto Hayat, que es liderado y sobre todo fue iniciado por Salima. Y estoy deseando conocerla y que me cuente su historia. Así que vengan conmigo. Desde 2013, Salima Kadawi y su organización Hayat, que significa vida en árabe, cuidan animales callejeros necesitados. Desde entonces han rescatado más de 30.000 perros, muchos gatos e innumerables burros. ¿Cómo empezaste con esto? Todo empezó cuando tenía ocho años. Había muchos perros callejeros en mi vecindario. Un día, cuando volvía de la escuela, vi cómo morían todos los perros. Lo que había pasado es que alguien del barrio tenía miedo a los perros y se había quejado. Alguien de la administración distribuyó veneno por todas partes. Estaba consternada y me pregunté, ¿cómo podemos nosotros, como musulmanes, como marroquíes, cometer este tipo de atrocidades? Hola. Se llama Kani. Encantada de conocerte, Kani. Yo soy Sineb. Mira lo bonito que se ha puesto. Oh, está muy feliz de verme. Efectivamente. Y a veces el amor duele. El amor definitivamente duele. Sí, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se llama? ¿Es macho o hembra? Es macho y se llama hero. Ella se llama Divine. Algunos perros la atacaron en el barrio. ¿Por barrio te refieres a no lejos de aquí? Sí, en una población cercana. El dueño la abandonó y anduvo moribundo durante tres días. ¿Intentaste hablar con el dueño? Por supuesto que hablé con él. ¿Qué te dijo? Sabes, en las organizaciones de ayuda a los animales como esta, No se trata de ayudar a los animales, sino también de entender a las personas. No debemos olvidar que muchas personas no han ido a la escuela y son pobres. No tienen agua, luz ni trabajo. Por eso es difícil para ellos cuidar de un burro cuando viven en tanta miseria. Siempre les digo que la parte más importante del Islam no es orar o ayunar, sino ayudar. En Marruecos ves burros por todas partes, pero no los tratan muy bien. Y ya cuando era niña me disgustaba. Muchas veces tenían heridas en el cuerpo y se usaban mucho como animal de granja. A fin de cuentas generan muchos ingresos para la gente, no obstante los maltratan. También contaba que cuando ya no los necesitan, a menudo los desechan como si fueran un objeto. Con melancolía abandono Tanger, donde pasaba las vacaciones de verano con mis padres y familiares marroquíes. Continuamos por las sinuosas montañas del Rif hasta Alucemas, que está a 300 kilómetros de distancia. A diferencia del país vecino, Argelia, Marruecos nunca fue una clásica colonia de franceses o españoles. Siempre fue considerado un protectorado. En 1912, Marruecos se dividió. El norte se hizo español, el sur francés. Alucemas estuvo bajo administración española hasta la independencia en 1956. Ahora me encuentro en Alucemas, una ciudad que se encuentra tanto en el mar Mediterráneo como en las famosas montañas del Rif. Alucemas también tiene una historia interesante. Es una ciudad con mucha influencia española y los lugareños me van a explicar qué es particularmente español aquí. Como en todas partes del norte de Marruecos, puede ver si sentirse claramente la influencia española. En la arquitectura, la forma de vida, la gastronomía y también en el idioma. Muchos marroquíes del norte hablan español, como Abdejamil Rais, al que desde niño le apasiona la historia de su ciudad. Ahora estamos aquí, en el centro de la ciudad de Alucemas, en frente de este hermoso edificio. ¿Dónde estamos? Ahora es una escuela privada para los niños de Alucemas, pero también para los niños de afuera. Todos pueden traer a sus hijos aquí, pero las clases se imparten en español. ¿En todas las asignaturas? Sí, en todas las asignaturas. Tanto las ciencias como las humanidades son en español. Después de graduarse, pueden estudiar en universidades marroquíes, en Rabat, Alucemas, Tetuán, Tánger, etc. Pero también en España y en otras partes del mundo, porque el diploma de la escuela secundaria es español. Los marroquíes son conocidos por hablar muchos idiomas. De hecho, muchos marroquíes hablan cuatro o cinco idiomas. Por ejemplo, hablan español, francés, inglés, árabe y darilla. Cinco idiomas en total. Bastantes. ¿Y en qué idiomas siente y sueña usted? Generalmente en tamasí. Más precisamente en rifeño. Este es el idioma de mis padres y ancestros. ¿Y ese es el que hablaban en casa? Quien termina el bachillerato español en Alucemas puede estudiar en España. Alrededor del 90% de todos los graduados aprovechan esta oportunidad. La mayoría, una vez completado sus estudios, solo regresa para visitar a sus familias. ¿Cómo viven las mujeres en Marruecos hoy? ¿Cómo ganan su dinero? Especialmente en las zonas rurales. Dejo a Alucemas y continúo mi viaje a través de las impresionantes montañas del rift del norte del país. La región montañosa es muy escarpada. La gente es autosuficiente desde hace siglos. En las zonas rurales, las niñas y mujeres participan cada vez más en la educación y en el trabajo. Me encuentro con un grupo de mujeres comprometidas. Como claramente muestra mi sombrero, estoy en el norte de Marruecos, más precisamente cerca de Chefchaouen, la ciudad azul. Hoy estoy visitando una cooperativa de mujeres que se dedica al cultivo de hongos. Hoy les echaré una mano y estoy encantada. Una de ellas es Latifa Rahmuni. Como propietaria de una pequeña empresa, Latifa desafía las estructuras patriarcales. Hola. Hola. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Y usted? Como puede ver, el material que usamos es el heno. ¿Puedo intentarlo también y ayudarla y ser útil trabajando? Con mucho gusto. Tomen la horquilla. Gracias. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, una vez más. Vaya, es difícil. ¿Me repite cómo se llama? La horquilla. ¡Guau! Es inmenso. ¿Ahí es donde guardan los sacos? Sí, exacto. En esta etapa están saliendo los brotes. Cuidamos de llevar guantes y utilizar cuchillos esterilizados para hacer orificios como este. Y luego los hongos crecen de estos orificios. Sí, exacto. ¿Y este también? Cuando el saco está completamente blanco, adopta esta forma. Los hongos salen por los costados a la izquierda y a la derecha. Y por aquí también. El saco se vuelve completamente blanco. Así es como se ve la forma completa. Sí, porque los hongos crecen de lado. Como ves, su color es completamente blanco debido al producto utilizado. Este saco es más oscuro en comparación con este. ¿Cuántos hongos obtienen por saco? Cada saco produce hasta 4 o 5.5 kilos de hongos. Admiro mucho a Latifa Rahmouni y sus colegas. Además de la cooperativa, tienen sus quehaceres domésticos. Ganan poco, pero están con personas de ideas afines. Aprenden cosas nuevas y trabajan de forma independiente. ¿Puedo llenarlos también? Ahora viene el aceite. Eso es aceite de oliva, ¿no? Sí, aceite de oliva. Oh, es salado. Sí, así es. Pero el aceite de oliva les da un sabor delicioso. Es muy sabroso, muy aromático gracias al aceite de oliva. Y las mujeres cocinan u hornean pizza con esto, entre otras cosas. Así que la cocina italiana ha llegado a Chef Chauén. Los hongos no solo se venden en su propia tienda. También se han convertido en una especialidad de toda la región. En las estribaciones de las montañas del Rif, brilla desde lejos el azul de una ciudad fascinante, Chef Chauén. Hasta 1920, a los cristianos se les prohibía la entrada a la ciudad. Hoy es un imán turístico. En 1471 se fundó como base contra los portugueses. Una cálida bienvenida a Chef Chauén. Estoy en esta hermosa ciudad azul, como todos pueden ver, y estoy a punto de conocer a Hanane, que tiene mucho que contarme sobre el azul de esta ciudad. Hanane Mudian es cantante. Me explica que el azul protege contra el mal de ojo. En el siglo XV, los judíos expulsados de Andalucía encontraron refugio aquí y en otros lugares de Marruecos. Muchas costumbres marroquíes son judías y también fueron adoptadas por musulmanes marroquíes, como el pintar las paredes de azul. Hanane me presenta a las miembros del Hadra. Son músicas sufíes con una larga tradición en Marruecos. El sufismo es una orientación más mística del islam. Normalmente las mujeres cantan para mujeres en celebraciones familiares o en ocasiones religiosas, como el maulid, el natalicio del profeta. Es indispensable el legendario kaftán marroquí con un tocado especial. Estos trajes tradicionales me recuerdan a mi infancia, a una boda en Tetuán. Las cantantes iban vestidas de esa forma. Sí, esa es la tradición del norte de Marruecos. Sí, estos sombreros tradicionales son los chada. Algunos le llaman cheda, jantous, como en Tetuán. Bien, señoras mías, ahora me parezco a ustedes. Esta es muy bella. Muy linda. Hace muchas décadas, las cantantes de Hadra lucharon por el derecho a que se las viera y escuchara en todas partes. Ahora aparecen en televisión, en conciertos o participan en festivales internacionales con otras bandas árabes sufíes. El canto sufí femenino se hizo mundialmente famoso, más allá de las fronteras de Marruecos. Es un pequeño viaje en el tiempo, en mi propia vida, es decir, a mi infancia, porque exactamente estas voces femeninas son las voces que percibí muy temprano en mi vida, en un país musulmán. Mujeres que cantan, que tienen su voz, que se divierten, que bailan. Y ese es un momento que realmente me conmueve y que me ha dado mucho. Así que para mí hay mujeres musulmanas que tienen mucho que dar y mucho que contar. Y estoy muy feliz de que haya tantas mujeres jóvenes que estén transmitiendo ese legado. Y eso en voz alta, con alegría y orgullo. Después de todo, no hay motivo para esconderse. Marruecos reconoce las señales de los tiempos. El reino se esfuerza por lograr el cambio energético y a gran escala. En medio del desierto ha levantado la planta de energía solar más grande del mundo. La torre solar capta la luz concentrada en cientos de miles de espejos parabólicos y la convierte en energía. Esto debería generar una inmensa potencia de 580 megavatios. Con casi 365 días de sol al año, parece un proyecto realista. El ambicioso objetivo para 2030 es que Marruecos genere más del 50% de su electricidad a partir de energías renovables. Hoy se encuentran lo moderno y lo antiguo. Ahora estoy en el histórico hotel El Minsá, que tiene una larga y emocionante historia. Y la modernidad está hoy simbolizada por Cautar Benabdelazis. Ella es responsable o parcialmente responsable del coche eléctrico en Marruecos, porque la sostenibilidad también es un tema en Marruecos. El coche eléctrico puramente marroquí sigue siendo un proyecto en desarrollo. Pero la ingeniera mecánica Cautar Benabdelazis ve al futuro en la movilidad eléctrica. Incluso el rey Mohamed VI, conocido por su amor por los coches rápidos, apoya este tipo de campañas. La gente piensa que no hay coches eléctricos en Marruecos solo porque es un país africano y que estos coches estarán disponibles recién a partir de 2050. No, eso no es así. La gente de aquí conoce la última tecnología. A los marroquíes les gustan las nuevas tecnologías. Cautar Benabdelazis quiere coches eléctricos asequibles y ecológicos para todos en Marruecos. Sin embargo, todavía hay un pequeño obstáculo como en tantos países. ¿Y las estaciones de carga? ¿Dónde cargas tu vehículo? No veo una sola estación de carga aquí. No es como en Europa. Es verdad. Sin embargo, algunas empresas se han asociado para instalar estaciones de carga en Marruecos. Estas estaciones se instalaron en las gasolinerías porque en promedio la gente pasa casi una hora allí para descansar o almorzar. Un automóvil eléctrico generalmente tarda una hora en cargarse. Una vez que hayamos creado la base de este ecosistema, el mercado de vehículos eléctricos explotará. Yo, como muchas otras personas que trabajamos en este campo, estamos realmente convencidas de ello. Me gusta su entusiasmo. Vuelvo al casco antiguo de Tanger, ciudad palpitante, nostalgia de muchos intelectuales y artistas. Numerosos diseñadores, escritores y músicos como Yves Saint Laurent, Allen Ginsberg o Mick Shager pasaron por aquí y se dejaron inspirar. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad también fue un lugar de acogida para muchos refugiados. Me encuentro con Jafar nuevamente y le muestro mi lugar favorito. Ahora estamos aquí en el Manar, el antiguo faro de la ciudad. Y como puedes ver... Hay bastante viento. El conocido e infame es Sharche. Tanger y este viento tienen una relación muy larga e intensa entre sí. En realidad, esta ciudad no existiría sin este viento. Y sí, allá está España. En realidad, solo nos separan 14 kilómetros de Europa. Entre medias el Mediterráneo. Entre medias, exactamente el Mediterráneo. De hecho, divide y conecta esta región. Significa nostalgia para ambos lados. Para algunos significa turismo, diversión y playa. Y no debemos olvidar lo otro. En los últimos años, más de 18 mil personas se han ahogado y muerto. En todo el Mediterráneo, exacto. Ya que los conflictos por razones económicas, ambientales, técnicas y políticas, sencillamente también han aumentado en las últimas décadas. Mis raíces están aquí en Marruecos. Y por supuesto, el pensamiento de mi padre, que partió primero y después se casó con mi madre y fue a Alemania, también es, por supuesto, ofrecerle una perspectiva a sus propios hijos. Y para ti también ese es el factor por el que quieres ir más allá, buscar lo mejor para los hijos, para la próxima generación. Sí, nos hemos vuelto más reflexivos. ¿Cómo fue para ti todo el viaje? Emocionante. Conocí a mucha gente apasionada, grandes proyectos, gente, como dijimos, llena de esperanza y vigor. Y deseo con todas mis fuerzas que esta región progrese y que todavía más gente se contagie de este entusiasmo. Acompañen y no tengan miedo de cambiar algo en aras de la libertad y de los derechos humanos. Está claro que del lado sur hay mucho más por hacer. Es más precario. Por supuesto que todavía queda mucho por hacer, pero estoy deseando ver cómo se desarrollará la región. Quizás nos veamos en una década. ¿Te parece realista? Entonces lo repetiremos. Repetimos el viaje, yo diría que en 20 años. ¿En 20? Estamos de acuerdo. En torno al Mediterráneo hierve un crisol de culturas. Una maravillosa e inconfundible mezcla de ingredientes europeos, árabes y africanos. Y precisamente en esta diversidad es donde reside la riqueza y la esperanza de esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!